Mi nombre es Laura Job y soy investigadora predoctoral dentro del Instituto de Investigación Polibienestar que pertenece a la Universidad de Valencia. Hoy voy a hablaros un poco sobre la carrera investigadora. Para iniciar la carrera investigadora podemos hacerlo antes de terminar nuestros estudios de grado, antes de ser graduadas o graduados. Para eso tenemos que cumplir varios requisitos. Tenemos que encontrarnos en tercer curso habiendo superado el 75% de los créditos de nuestro grado y estar matriculados del 100% de los créditos de grado restantes. Cumpliendo estos requisitos podemos solicitar una beca de colaboración del Ministerio o ayudas al inicio de la investigación del SEDI. Para ello tenemos que vincularnos a un proyecto de investigación que exista en nuestro departamento dentro de nuestra área de conocimiento y preparar un proyecto en el que se trabajará dentro del departamento durante varios meses del año del último curso mientras estudiamos el grado en el que nos encontramos matriculadas y matriculados. Uno de los requisitos que hay que cumplir también es la nota media que suele estar alrededor del 7-8 dependiendo del área de conocimiento en la que nos encontremos cursando nuestros estudios. Si cumplimos todos estos requisitos podremos iniciar una de estas ayudas que he mencionado anteriormente y iniciar tareas de investigación vinculadas a cualquier tema que nos sea de interés. La segunda manera de acceder a la carrera investigadora es una vez ya hemos terminado los estudios de grado, una vez ya somos graduadas o graduados podemos solicitar una ayuda de formación de profesorado universitario llamadas FPU, las ayudas de investigación de la Generalitat Valenciana o las becas a tracción de talento que pertenecen a la Universitat de València. Para eso tenemos que cumplir también una serie de requisitos. Tenemos que estar matriculadas o matriculados en un programa de doctorado. Tenemos que también cumplir con el requisito de la nota media que suele estar alrededor de 8 dependiendo del área de conocimiento. Y debemos también vincularnos a un proyecto de investigación que esté en curso o que vaya a comenzar con nuestro director o directora de tesis que digamos avalará nuestra solicitud para la FPU. Iniciar la carrera investigadora con este tipo de contratos significa realizar tu tesis doctoral durante los próximos años en los que tendrás un contrato laboral con la Universidad de Valencia y realizar también tu tesis doctoral. Dentro de estos contratos también se encuentran tareas docentes. Las personas que son beneficiarias de estos contratos durante estos años tienen también asignadas unas tareas docentes dentro del departamento en el que se encuentra asociada su contrato FPU o de la Generalitat o atracción de talento. Gracias por ver el video.